Muy buenos días, saludos a todo el pueblo venezolano y a la clase trabajadora venezolana de parte del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Hoy, 9 de octubre de 2023, cuando se conmemoran 56 años de las vil asesinato del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, recordamos toda su hazaña histórica y heroica de lucha por la liberación de la clase trabajadora, no solamente en Latinoamérica, sino en otros lugares del mundo. Hoy queremos recordar el ejemplo del Che como aquel hombre que decidió salir de su país a profundizar, a hacer revolución en otros países de Latinoamérica, a llevar las banderas del socialismo y del comunismo en todas las latitudes y a desarrollar una lucha en favor de la clase trabajadora. Para iniciar la semana, desde el Buro Político queremos invitarles al acto público en ocasión de la 16 Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela. Esta conferencia nacional en la cual toda la militancia comunista ya lleva varias semanas discutiendo en las regiones, en las células, en todos los organismos de la estructura del Partido Comunista de Venezuela acerca de la situación actual que enfrenta la clase trabajadora en Venezuela. Asimismo también discutir y analizar la situación que enfrenta el Partido Comunista y el asalto a su legalidad perpetrado este año por parte del Tribunal Supremo de Justicia, el grupo de mercenarios y todos dirigidos, obviamente, por la cúpula del gobierno de SUB. Son algunos de los tópicos que se van a analizar durante esta conferencia que además demuestra que el Partido Comunista de Venezuela sigue vivo, sigue activo en las calles y que sigue además su militancia plegada a la línea establecida durante el 16 Congreso del PSB celebrado en noviembre del año 2022. Tal cual como dice nuestra consigna, seguimos en pie sumando fuerzas y organizando luchas para decirles que al Partido Comunista no lo destruye nadie y que seguimos en la construcción de la más amplia unidad y de la más férrea lucha en favor de la clase trabajadora, denunciando todas y cada una de los desmanes del gobierno nacional en contra del patrimonio de la nación y en contra de la clase trabajadora. Seguimos al lado de nuestra clase, al lado de nuestro pueblo y esta conferencia reafirma el carácter orgánico que mantiene nuestro partido. Es por eso que queremos invitar para este viernes en la tarde, a las 2 de la tarde, al acto público que se realizará en Cantaclaro, el Teatro Cantaclaro ubicado en Capuchinos, en la ciudad de Caracas. Como otro de los puntos importantes para esta semana que evaluamos desde el Buro Político del Comité Central, es la solidaridad con el pueblo de Palestina ante las agresiones sistemáticas de Israel. Para nosotros el silencio de la ONU y su complicidad, el que no se cumplan las resoluciones de protección del pueblo palestino, además de la criminalización de la lucha del pueblo palestino, que están realizando medios internacionales. Ante los últimos acontecimientos acaecidos, decimos que seguimos en solidaridad internacional con el pueblo de Palestina. Seguimos exigiendo que se respete el derecho a la libre determinación del pueblo de Palestina, al igual que se respeten sus derechos humanos, y que se tomen verdaderas sanciones contra Israel, que ha sido un Estado agresor y además usurpador del pueblo palestino. queremos reafirmar que el carácter de la guerra que se desarrolla en estos momentos en Gaza no es de carácter religioso, es una guerra política, es una guerra por el territorio, por la invasión que realizó Israel al pueblo, al territorio de Palestina, y además todo lo que ha sido el proceso de resistencia que ha llevado este pueblo, que ha sido como otros pueblos que viven la guerra, desplazados de su territorio, pero además ha sido sentenciado a muerte. Desde niños palestinos mueren en las calles a manos de soldados de Israel y sencillamente la comunidad internacional sigue en silencio. Sin embargo, cualquier lucha de resistencia o cualquier lucha que libere contra las agresiones y para su propia defensa sencillamente es criminalizada y es catalogada como acciones terroristas. Pues el pueblo palestino no es un pueblo terrorista, es un pueblo que se resiste a la embestida del sionismo. Nosotros, como participantes del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, esta semana estaremos participando en acciones de solidaridad que se desarrollarán en la ciudad de Caracas en favor del pueblo palestino. Estas acciones han sido organizadas por la Comisión Promotora del Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo y son parte de las acciones unitarias que llevamos a cabo en defensa no solamente de los derechos del pueblo venezolano, sino en defensa de todos los derechos de los pueblos del mundo. Durante la mañana de hoy, desde el Buro Político, hemos también analizado la solidaridad con los jubilados y pensionados petroleros de PDVSA. Este grupo de jubilados y pensionados se encuentran en estos momentos en una huelga de hambre en la UCB, pero lo que más nos sorprende es el nivel de indolencia que ha mostrado el Estado venezolano, el gobierno nacional, las instituciones como Ministerio del Trabajo y la Defensoría del Pueblo, quienes no se han apersonado ni en un solo momento a atender a estos jubilados, a estos adultos y adultas mayores que se encuentran en estos momentos haciendo en protesta por sus legítimos derechos. En este sentido, vemos cómo este grupo de adultos y adultas mayores se encuentran reclamando los intereses del Fondo de Pensiones que no les ha sido cancelado y otros derechos sustanciales y necesarios para el adulto y la adulta mayor, como es el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Se ve cómo cada vez se conculcan más los derechos del pueblo trabajador y sin embargo, sigue siendo un aparente dolor que preocupa muchísimo al Presidente de la República, sobre el no aumento de salario, pero al parecer no es un gran dolor tener a unos huelguistas muriendo de hambre protestando por sus derechos, ya que, como reafirmo y repito, no se ha presentado ninguna autoridad gubernamental siquiera a conversar con este grupo de adultos y adultas mayores. Nuestra total solidaridad desde el Partido Comunista de Venezuela con los huelguistas nuestra solidaridad con toda la clase trabajadora de PDVSA y nuestro apoyo a sus luchas. Además de esto, también tenemos que señalar esta semana que el Gobierno Nacional provocó la suspensión del Foro de Diálogo Social. Este jueves se iba a celebrar este foro que está conformado principalmente por la OIT, Fede Cámara y factores del Gobierno, igual algunas centrales sindicales afectas al Gobierno. En el mismo orden, queremos decir que muy pertinentemente el Gobierno, con todas las artimañas que le caracterizan, ha provocado la suspensión del Foro de Diálogo Social, lo que también conocemos como el diálogo tripartito, diálogo que se establece entre la OIT, Fede Cámaras y el Gobierno, así como unas centrales, como la central bolivariana, que son parte de ese diálogo, pero que además nos representa a la mayor parte de las organizaciones sindicales que luchan por los derechos del pueblo trabajador. Esto no es más que una forma de que el Gobierno demuestre que no está dispuesto de ninguna manera a cumplir con sus obligaciones, con los, sus obligaciones, ni siquiera las nacionales o las internacionales sobre la clase trabajadora, ni de sus demandas, está evadiendo obviamente responsabilidades, en materia del cumplimiento de normas internacionales del trabajo. Sabemos que además ese no es el escenario más propicio, porque es un escenario además excluyente del resto de centrales de trabajadores y trabajadoras, del movimiento obrero, del movimiento obrero y de la clase trabajadora que protesta en las calles ante todo lo que son las violaciones sistemáticas de sus derechos, sin embargo, queremos dejar en evidencia lo que ahí está sucediendo y los conflictos de intereses que se están desarrollando en ese espacio de diálogo tripartito. Otro de los puntos que evaluamos el día de hoy fue la reunión sostenida con el presidente Nicolás Maduro y el llamado alto mando político de la revolución. Es decir, ese alto mando político que está conformado en su mayoría por organizaciones partidistas pro gobiernos que además han sido muchas de ellas intervenidas y que sencillamente son una o sea, un viles marionetas de la cúpula del gobierno y del peso donde además se muestra de forma flagrante como inclusive el presidente estaba detrás de toda esta parafernaria de intervención del Partido Comunista de Venezuela al fotografiarse con el grupo de mercenarios de la Junta Jot colocado por el Tribunal Supremo de Justicia y que además se pliegan nuevamente al llamado gran polo patriótico. Acción obviamente que desdice de cualquier posición que el Partido Comunista de Venezuela haya legítimamente planteado al separarse del gran polo patriótico. Obviamente ellos necesitaban un parapeto de partido comunista que pueda ser realmente subordinado al gobierno y a sus intereses. Bien, queremos referirnos también a la reunión del presidente Nicolás Maduro con ese llamado alto mando político de la revolución conformado por la cúpula del gobierno PSUV y por partidos del gran polo patriótico. Acabo de decir que parte de estos partidos del gran polo patriótico son de los intervenidos por el gobierno nacional y que sirven directamente a su política. Ahora se suma un nuevo elemento que es después de la legítima separación del PSB del llamado gran polo patriótico vuelve el grupo de mercenarios de la junta ACHOP del TCJ a decir que se pliega nuevamente al gran polo patriótico elemento que es contradictorio totalmente y que bueno ya sabemos que ellos no tienen por qué plegarse a la línea del 16 congreso nacional realizado durante noviembre de 2022 pero que esto es parte precisamente de la política de usurpación y de lo que dirigía directamente el gobierno de Nicolás Maduro contra el Partido Comunista de Venezuela hay que decir que desconocemos totalmente esta acción que dirige el grupo de mercenarios y el verdadero PSB el legítimo PSB desconoce esa acción de usurpación o perdón esa acción de pliegue al gran polo patriótico también nos llama muchísimo la atención el hecho de las llamadas unidades populares para la paz este anuncio hecho por el presidente de la república Nicolás Maduro que además nos deja con unos visos de no sabemos para qué son debería ser el mismo presidente que explique exactamente con qué fin se están llamando a la conformación de estas UPAs como sus siglas lo definen si son cuerpos para estadales además que cuáles son cuáles son exactamente los fines es reprimir las legítimas protestas del pueblo trabajador en las calles es volver a decir que hay un proceso de desestabilización que está llamando un sector de la población es desconocer exactamente las luchas que lleva la clase trabajadora en la calle y que por eso estos cuerpos están creados para tal vez reprimir estas luchas entonces le queremos pedir explicación al gobierno nacional sobre la creación de estas unidades unas unidades que según entendemos están hechas para hacer que aumente el autoritarismo del gobierno en el país en lo que es la represión hacia las luchas de la clase trabajadora hacia las luchas populares de las luchas